En línea guía, en el de las clases, y en el sistema que esté confortable de la gente. Su atención, por favor, que el distrito de transporte en línea guía, anuncia sus amigas con el tren de la gente, no leo, no leo, no leo, no leo, no leo, no leo, no leo.